Y no es foto, es el video. Hola. 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 ¿Qué han cortado la luz? ¿Qué es lo que ha hecho la mamá? A ver, ¿qué es lo que ha cantado? Espera. ¡No! ¡Eso! ¡Eso! Porque sabe, la mamá sabe que está en ese corazoncito. ¡Sabe la mamá que mi chiquito es un ángel! ¿Te ha quemado o no? ¡No! Y eso que pasó casi todo a la mano.